Que cosas tan lindas tiene mi provincia, Corrientes, Casero, Goya, Curuzú, Libres, Mirasoro, Loreto, Mercedes, Concepción, San Cosme, Joffre, Llavellú, Paso de la Patria, San Miguel, San Roque, Acuña, La Boble, Va y viene Pujol, Naranjito, Coni, Díaz, Colodrero, Parada, Pucheta y San Salvador. Etatí, Solari, La Cruz, Chavarría, Alvear, Saladas y Santo Tomé, Bella Vista, Esquina, San Martín, La Valle, Empedrado, Derqui, Bisfrán, Pancho, Cuey, Lomas de Vallejos, Pando, Santa Rosa, Tabay, Manantiales, Torrenta, Tacuá, Converón de Astrada y Perugorría, Ensenada, Grande y Murcuyá. Talatú, Tres Bocas, Alencué, La Cuarta, San Antonio, Seibos, Torres, Porvenir, Guaviraví, Arias, Enalfonso, Lomas, Liebic, Santa Ana, Oro, Garaví, Ñatí, Ule, Desma, Mesa, Madariaga, Paso, Tacuaritas y Tapevicuá, Segunda, Fanegas y Pago Redondo, Brava, Punta Grande, Junto a Itacorá. Pon plan Cazadores y Nueve de Julio, Mi Santa Lucía, Cabre y Tuzengo, Tacuaralpa, Yubre, Boquerón, Palmitas, Pacu, Pellegrini, Guayquiraró. Chataítica, Llévate, El Desmochado, Martínez, Mantilla, San Luis del Palmar, Gabriel Cañaditas, Malvinas, Progreso, 3 de Abril, Victoria, La Casualidad. Vence, Pago, Largo, Cerro, San Lorenzo, Mula, Monte Grande, Romero, Itacuá, Arroyo González, San Juan, Buenavista, Tigre, Carolina, Paquí, Anguá, Pago de los Deseo, Aguaí, Cerrito, Pexoa, Fernández, Cabral, Aguapeí, Cuenca, Casa, Pava, Talas, Playadito, Sosa, Paso, López y Capitá Miní. El Sombrero, Primer, Trinica, Pirita, Chañar, Palmar, Grande y Mocoretá. Ita y Bate, El Pollo, Timbocito, Ricas, Apipe, Ombusito y General Paz. Yoquerí, Valiente, Libertad, San Carlos, Yajape, Garruchos y Libertador. Lomas, Llega, Larza, Cruz de los Milagro y en mi Pueblo Sauce me espera un amor. Lomas, Llega, Larza, Cruz de los Milagro,